Fú射 La radiación La radiación Wo guánchá fúseo Observo la radiación Observo la radiación Deng lí子-ti Plasma Plasma Estudio plasma El campo magnético Observo el campo magnético Observo el campo magnético Yunxi El meteorito El meteorito Estudio el meteorito Estudio el meteorito 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 Informe El meteorito El meteorito Descubro un asteroide El meteorito Los meteoritos Las meteoritos Estudio el meteorito Descubro un planeta. Descubro un planeta. El cinturón de asteroides. Observo el cinturón de asteroides. Observo la nube molecular. Observo la nube molecular. El pulsar. Observo el pulsar. Observo el pulsar. El planeta enano. Observo el planeta enano. Observo el planeta enano. La vía láctea. Descubrí la vía láctea. Descubrí la vía láctea. El planeta gaseoso. El planeta gaseoso. Estudio el planeta gaseoso. Estudio el planeta gaseoso. El agujero de gusano. El agujero de gusano. Observo el agujero de gusano. Observo el agujero de gusano. El cinturón de kuiper. El cinturón de kuiper. Lo研究 koi bodae. Estudio el cinturón de kuiper. Estudio el cinturón de kuiper. La luna de júpiter. La luna de Júpiter Observo la luna de Júpiter Observo la luna de Júpiter El satélite natural El satélite natural Descubro el satélite natural Descubro La constelación Observo la constelación Observo la constelación La órbita Estudio la órbita Estudio la órbita El sistema planetario El sistema planetario Observo el sistema planetario Observo el La rotación Estoy estudiando rotación Estoy estudiando rotación Inclinación Inclinación Observo la inclinación Observo la inclinación El eclipse El eclipse El eclipse Lo nín es te ríshi Contemplo el eclipse Contemplo el eclipse 太空天气 Clima espacial Clima espacial Estudio el clima espacial